Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Din, 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 din Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Din, 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 din Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua ¡Sh-Sh-Sh-Sh-Sh! Los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa, bim, 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 bim Sube la escalera pronto, sube la escalera pronto Sube la escalera pronto, bim, 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 bim Rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Sh 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 Los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa, ding 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 ding